Música Los terroristas meluanos atacaron la plaza de armas Hay un fuerte tiroteo en la plaza de armas Dos coches tumbas, uno frente a la universidad En la universidad, detrás del palacio de justicia El mismo año, la prefectura de Lima y la avenida España Sufrirá la destrucción Era el saldo del atentado Música Música